Estamos en línea en este momento, Raúl, con... Sí, con Marta Dillon, creo que no merece demasiada presentación, que todos y todas la conocemos, es una gran militante y activista de los derechos humanos, feminista, periodista de hace mucho tiempo, de Página 2, editora del suplemento feminista Las 12, y creadora del suplemento también de Página, de LGTBQS, soy. ¿Qué tal, Marta? Soy Raúl Varela, estoy con Carlos Márquez y con Bruno Tignanelli acá en Radio Rebelde. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Marta, bueno, te agradecemos la posibilidad de contactarte, sé que estás ocupada, pero bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad de charlar algunas cuestiones terribles que están pasando en nuestro país. Hay un... sabemos todos que desde que asumió este gobierno hay un discurso de odio y desprecio hacia las diversidades sexuales, hacia el feminismo, y esto ha tenido como resultado un hecho terrible, que fue el lesbicidio de tres chicas y una que todavía está internada, hace pocos días en un conventillo, en un hotel acá en Barracas. ¿Por qué crees...? ¿Vos encontrás el motivo por el cual, o alguna razón por la cual desde el gobierno actual, hay tan... se plantea el feminismo y a las diversidades sexuales como el enemigo? Mira, en principio es una estrategia de las derechas, ultraderechas globales, ¿no? Pero yo creo que... y que además es algo que vienen operando, digamos, las derechas van copiando sus métodos, digamos, ¿no? Este... y lo vienen haciendo con bastante éxito porque, digamos, que hay una... en nuestro país, fundamentalmente, hubo un momento de mucha lucha social desde los feminismos, los transfeminismos y los movimientos LGBTIQ, que han logrado cambiar formas de vida, volver aceptables corporalidades, identidades que antes eran abyectas, eran solamente carne para la policía, como son las compañeras travestis, este... bueno, qué sé yo, el matrimonio... Un montón de avances que transforman la vida cotidiana, que la hacen más amplia para que entremos todos, todas y todes, pero que también a mucha gente le genera temor, mucha gente que es más reacia a los cambios, mucha gente que desea un orden patriarcal que le permita pensar que los varones tienen un lugar, las mujeres tienen otro lugar, y a los niños se los educa de determinada manera, que cuando vos vas a repetir e insistir desde el gobierno de que las personas no heterosexuales, digamos, organizadas, que los cambios, la posibilidad de decidir por tu propia capacidad reproductiva, digamos, si tener hijos o no tenerlos y cuándo, digamos, que eso le quita recursos al Estado y por lo tanto le quita recursos a las personas pobres. Y eso hace que muchas personas pobres, muchas personas del pueblo que sienten miedo frente a los cambios, pero que además están sintiendo una crisis espantosa en el día a día, encuentren en la persona que tienen al lado un culpable, que ese es el relato oficial, ¿no? Cuando las derechas globales no pueden ofrecer nada porque sus programas económicos y políticos son de un neoliberalismo exacerbado, que solamente concentra la riqueza en muy pocas manos, lo que ofrece es una guerra de pobres contra pobres, ¿no? Esta ilusión de que estás limpiando el mundo de alguna manera. Y esto les ha dado votantes, digamos, en otras partes del mundo y lamentablemente acá están fogoneando eso que ellos llaman la batalla cultural. Yo prefiero llamarla, no sé, yo prefiero pensar que nosotros ampliamos horizontes, ¿no? Que estamos batallando con esta gente que no merece que nos metamos en una guerra. Pero que sí los cambios profundos que se han producido en nuestro país y en nuestras subjetividades no son tan fáciles de retroceder, ¿no? Y que esto hay que insistir, sí, en insistir en reclamar nuestros derechos e incluso en reclamar todo lo que nos falta. Perfecto. Marta, ¿y cómo estás viendo vos en general a la prensa frente a estos problemas? Porque la verdad que la reacción me parece que ha sido bastante débil, ¿no es cierto? No ha habido un repudio generalizado en los medios, se ha hablado, inclusive creo que fue TN que ha presentado la nota como una discusión entre vecinos, el problema de las chicas. ¿Cómo estás viendo la acción actual desde diciembre de 2010 de la prensa en general? Sí, sí, mirá, la verdad es que la prensa primero hay mucha ignorancia y nadie se preocupa por hablar de temas que desconoce, ¿no? Como cuando TN va a entrevistar a Nicolás Márquez, que Nicolás Márquez dice toda serie de mala información, de datos falsos y nadie le puede contestar, digamos, porque parecen siempre temas menores, ¿no? Eso en un principio en general hay bastante ignorancia, a pesar de que creció mucho el periodismo feminista y transfeminista, digamos, y LGBT también, pero bueno, por un lado está la ignorancia, por otro lado las ganas de mirar para otro lado y sobre todo eso, minorizar, ¿no? Minorizar a nuestras poblaciones, a nuestras formas de vida y minorizan también un hecho que realmente se sale de escala, digamos, porque yo es algo que he dicho, si hubieran matado a tres mujeres en la casa de al lado a ese hotel, ¿no? A tres amigas que estaban en un cuarto divirtiéndose y no eran lesbianas y no eran pobres, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera sido la misma la cobertura? Y yo creo que no, que no hubiera sido la misma. No sé, por poner el ejemplo, no sé, hay tantos hechos que son dramáticos y que se los toma como tal, que cuesta pensar que no se pueda nombrar, como hizo Adorno y no pudo no poder nombrar, un hecho que realmente es una masacre, o sea, que un tipo pueda en un instante quemar a tres mujeres hasta la muerte como sucedió en ese hotel, es un hecho que realmente necesita además ser investigado, no es solamente narrado, sino que merece que los periodistas se pongan las pilas y ir, ver qué pasó, cómo lo hizo, que si hay algo más detrás, si no lo hay, de qué se trata. Bueno, para mí es bastante pobre en general el papel de nuestra prensa, como pasa con otros temas, ¿no? Como pasa con el tema de los comedores, de los planes sociales, ¿no? Como que falta mucha más investigación y menos repetir los guiones oficiales, ¿no? Vos sabés qué, buen día Marta, Carlos Márquez, es la penúltima que te vamos a hacer. ¿Qué tal? Dale, no hay problema. No, el vocero presidencial está cumpliendo un rol central en fijar agenda y el tono con el que se reproducen las noticias, es mi mirada, no sé qué pensás vos que sos parte del gremio del periodismo. Y yo creo que él es un soldado de la batalla cultural y por eso él maneja ese tono de violencia que parece contenida, pero a la vez es explícita, ¿no? Bueno, cuando se refirió a la masacre de lesbicidad de Barracas, dijo el guión básico del machismo o el patriarcado convencional, ¿no? Eso, bueno, la violencia la sufren varones y mujeres. Decime, ¿en qué momento quemaron a tres tipos vivos, no? Cuando aparece, no sé, me acuerdo del hecho, bueno, ustedes lo pueden registrar, no tengo que traer ningún hecho a la memoria para darse cuenta de que esto es así. Pero Adorni sí insiste, como que pincha, ¿no? Ahí la sensibilidad social en busca de eso, de alentar esta batalla. Yo creo que esto mantiene ocupados, mantiene a todas sus estructuras de trolls comunicacionales y a muchas personas que necesitan pensar que están consiguiendo algo cuando no hay nada que entregue este gobierno para el pueblo, que no hay nada que entregue este gobierno de Mequian para abajo, digamos, ¿no es cierto? Entonces, esto cuando dice, bueno, vamos a dejar de hablar en inclusivo, vamos a cerrar el Inadi, ¿no? Como parece que estuvieran pensando qué golpe de efecto pueden dar para que se armen debates en las redes, para que se hagan miles de videos de TikTok, ¿no? Que parece una pavada, pero es buena parte de la estructura que sostiene este gobierno, ¿no? La ilusión de retomar un orden conservador que lejos de ser moderno es totalmente anticuado y que se va a volver en contra de todos. Y este discurso de odio, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Qué podemos hacer para enfrentar este discurso? Mirá, en principio no, me parece que es, por un lado, es una cosa cotidiana, no de salir a discutir con esta gente, sino de generar otro tipo de discursos en nuestras militancias, en nuestra vida familiar o amistosa, en los medios de comunicación, sean los medios que sean, digamos, en, qué sé yo, en leer, por ejemplo, hay un montón de cosas para leer, hay programas que tienen que ver con el mundo LGBT. Digo, me parece que no, hay que pensar un poquito más, encontrar formas de que el mundo se siga ampliando sin tener que ir a la batalla en estos temas directamente a litigar en Twitter o a litigar en las redes sociales, qué es lo que ellos quieren para justamente generar entusiasmo en, este, bueno, en los pocos votantes reales que tienen, digamos, ¿no? Después hay mucha gente que, bueno, que nada, no sé, que no vamos a analizar el voto ahora, pero los votantes reales de mi ley son pocos, ahora hay mucha gente que lo apoya, pero también en base a no querer saber. Entonces creo que nosotros tenemos que querer saber, por un lado, y por otro lado, entender que las cuestiones LGBT, las cuestiones feministas y transfeministas, no están separadas de las luchas de clase, no están separadas, este, de la defensa de las jubilaciones dignas y de las jubilaciones, justamente, desde los feminismos, quienes más decimos que ser ama de casa es un trabajo, las tareas de cuidado son un trabajo, que somos todas trabajadoras, bueno, entonces, es pensarlo dentro de ese mundo, es encontrarnos como compañeros, compañeras y compañeres en todas las luchas, y no pensar que es solamente un sector. Bueno, Marta, clarísimo, como siempre, te agradecemos el tiempo que nos has dado, y bueno, seguramente seguiremos en contacto en los próximos días. Gracias, ¿eh? Dale, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Un abrazo. Chao. Gracias. Hasta luego. Gracias.